¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es un pastor! ¡Qué pastor más bueno! ¡Y qué lobo más malo! ¡Mira cómo le muere del palo! ¡Qué bonita la oveja! Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre, más no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una ¡Eh, eh, eh, eh! Aunque son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja pastar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con bondad Y otros útiles consejos él les da El lobo siempre os acecha Es un bicho peligroso Que no os engañen Es muy malo y mentiroso Pero una oveja rebelde No se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo Nos quiere bien obedientes Para marcarnos la vida Y la mejor hierba Nos tiene prohibida La mejor hierba soy yo Puedes comerme, pequeña No hagas caso a tu pastor Ven y cena Vente conmigo y se libre Haz lo que te dé la gana El pastor solo te quiere por tu lana Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba a su rebaño Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa y nueve Y sale al campo corriendo La busca con sol y nieve y lloviendo Y cuando encuentra la perdida ¡Oh, qué horror! A punto de ser comida La encontró Huye el lobo derrotado Dando gritos de dolor Más buscará Ten cuidado Otra ocasión Y la ovejita muy contenta En brazos de su pastor Acabó dándose cuenta De su error Ya nunca más puso en duda La pureza de su amor No volvió a ser más tozuda No señor El pastor montó una fiesta Y hasta muy tarde bailó Celebrando que a su oveja Encontró Celebrando que a su oveja Encontró No volvió a ser más tozuda Y la ovejita que a su oveja No volvió a ser más tozuda